nosotros creemos que lo sabemos todo en la sala yo sé que hay personas que tienen títulos universitarios que son personas súper preparadas pero hay un detalle no sabemos escuchar para poder tener éxito en nuestra empresa necesitas primeramente ponerte en los zapatos de la persona a la que tú le estás compartiendo esta oportunidad necesitas entender cuáles son sus necesidades y les comparto esto porque esta es mi experiencia ahora bien yo esta noche les voy a compartir mi experiencia antes y después de Atomic pero un favor les pido si usted ya ha participado en más de dos o tres ocasiones en una reunión de Zoom de nuestra empresa le pido nuevamente que vuelva a abrir ese corazón y que vuelva a ser un niño ese niño soñador ese niño genuino ese niño que soñó con alcanzar esos objetivos pero por alguna circunstancia se dejó engañar por otras personas en este trayecto y nos convertimos en personas inseguras inestables inestables emocionalmente que ahora estamos donde estamos abra su corazón abra su mente pero lo más importante es su corazón porque ahí es donde está el poder antes y después de Atomic yo soy un inmigrante mexicano viviendo en los Estados Unidos desde hace más de 23 años y cuál fue el objetivo que me trajo a llegar a esta nación donde ni siquiera puedo comprender el inglés al 100% qué fue lo que me movió a mí venir a este país para poder estar aquí una razón trascender cambiar la historia de mi generación y las próximas generaciones no es fácil abandonar tu país realmente es muy difícil pero si usted está en su país natal por favor aprovecha esta oportunidad tú no tuviste que arriesgar tu vida como lo hice yo valora aprecia y agradece y disfruta este trayecto cuando yo llego a Estados Unidos así es como yo me imaginaba mi vida así pero la realidad no es así llegas y empiezas desde mero abajo no es tan fácil lograr el éxito siendo un inmigrante pero si usted está en su propio país si usted no tuvo que arriesgar su vida por favor por favor valora esta oportunidad aprovecha aprovechala al 100% las oportunidades pueden ser dos tres o cuatro al año pero si tú estás dormido si tú estás dormido o dormida va a pasar esa oportunidad porque estás en otro mundo y no te vas a dar cuenta cuando llegue esa oportunidad yo arriesgué mi vida para llegar a este país para encontrar la oportunidad que como ser humano como hijo de un creador todopoderoso tuve que exponer mi vida pero tú no lo tienes que hacer lo que tienes que hacer es valorar agradecer a la persona que te ha dado esta oportunidad de formar parte de un negocio global de una oportunidad donde tú puedes ser sumamente grande y por fin por fin para lo que tú fuiste creado diseñado por parte de nuestro creador no te conformes con menos no te conformes con ser mediocre el mediocre medio cree tú estás aquí esta noche porque sabes que hay algo que tú puedes hacer más sabes que puedes dar más de lo que has dado esta foto es una de las fotos en uno de los trabajos que yo más me mantuve en la arboricultura antes estaba flaquito ahora ya gané unas libritas de más estoy un poquito más gordito mi hermano Agustín mi hermano Elio mi gran amigo y patrón Chuck un alemán mi hermano Gustavo y su servidor Claudio cuando yo realicé este trabajo por 22 años casi me cansé físicamente emocionalmente mi espíritu mi alma me cansé y un día cortando un árbol super mega gigante muy alto miraba al cielo miraba hacia abajo una y otra vez mirando el cielo le pedí a mi Padre Celestial le digo por favor dame otra oportunidad te agradezco infinitamente por todas las bendiciones que tú me has brindado porque gracias a este trabajo he podido llevar alimento a la mesa para mi familia pero siento dentro de mí Padre Celestial que yo tengo algo más que dar y esa petición que hice no se me contestó al instante como habemos muchos en la sala que queremos que Atomi funcione los primeros tres meses no no fue así Dios no cumple caprichos no fue hasta dos años después cuando lo que yo le pedí en este momento a mi creador que se contestara esa petición he estudiado un poco no voy a decir que soy una persona letrada sumamente letrada pero me he dado cuenta que la mayoría de las personas mueren sin utilizar su cerebro tenemos un 100% para poder experimentar y evolucionar a través del conocimiento que tenemos en nuestro cerebro pero la mayoría de las personas se mueren usando solamente un 20% hay muchos soñadores enterrados hay grandes filósofos hay grandes artistas que yacen bajo su tumba y yo le decía a mi señor yo no quiero ser de esos por favor dame la oportunidad donde yo pueda utilizar más que eso yo sé que el rey David fue el único el predilecto que tú le distes todo digo pero por favor no hay que ser racistas dame una oportunidad el trabajo de la arboricultura no es fácil nada fácil es un trabajo muy bien pagado pero muy riesgoso cada instante cada segundo tu vida está en riesgo lo disfruté aprendí crecí pero no dejaba de arriesgar mi vida constantemente y eso me preocupaba si yo dejaba de trabajar el ingreso dejaba de llegar si yo me enfermaba el ingreso dejaba de llegar ¿a cuántos de ustedes les pasa lo mismo? en Atomy tenemos una maravillosa oportunidad hablaba con mi hijo recientemente me dijo papá ¿sabes cuánto generé esta noche cuando yo estaba dormido? 120 dólares y de eso es lo que estamos hablando estamos hablando de generar ingresos estés trabajando o estés dormido mi experiencia en los multiniveles fue desastrosa tres diferentes multiniveles y los tres me dieron como decimos en México la madre la torre malos líderes mal sistema experiencias amargas y todo esto a mí me llevó a tomar una conclusión una decisión de empezar mi propio negocio fuera de los multiniveles me dediqué a ser un subcontratista a trabajar por mi cuenta a ganar lo que yo quería ganar pero también me llevé grandes decepciones los empleados me llegaban borrachos llegaban tarde no querían sujetarse a las normas y aquí en Estados Unidos hay reglas como en todo tipo de empresas tuve multas tickets porque mis empleados no querían utilizar el vestuario o la seguridad que requería la empresa y todo esto a mí me ocasionaba un montón de estrés problemas situaciones emocionales muy difíciles y llegué al punto donde dije definitivamente esto no es lo mío los empleados querían ganar más que yo y yo siempre soñé tener un trabajo por decir así donde cada quien ganara basado en el esfuerzo de cada un renuncié llegó un momento que después de haber participado en nuestras compañías de multinivel financieramente estaba mal 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 perdí mi casa después de 20 años de estar pagando pagando y pagando me fui a bancarrota quedé en la calle hasta cuenta como si hubiese llegado después de 20 años a Estados Unidos trabajé en la música no canto mal las rancheras pero no pude tener éxito tampoco aquí en esta industria ¿por qué? para poder tener éxito aquí en esta industria musical lo que yo necesitaba era una fuerte inversión money plata cash lo cual yo no tendría ¿de qué me servía ser una buena persona y tener un corazón limpio puro y sincero si no tenía dinero cuando toqué la puerta para pedir ayuda lo primero que me dijo la persona que me contestó tienes medio millón de dólares me la quedé mirando y dijo entre mí pensando y yo me contesto digo usted cree que si yo tuviera medio millón de dólares estuviera aquí pidiéndole una ayuda a usted si yo tuviera medio millón de dólares ahora mismo yo me largo para mi tierra para mi pueblo para mi país podría ser una persona hacendada con fincas llenas de ganado pero yo tocaba la puerta buscando una oportunidad para que me ayudaran yo tenía mi talento y tengo ese talento pero no tenía la economía suficiente para poder reforzar ese sueño así es que me retiré me retiré de la música no lo he abandonado porque es algo que yo puedo hacer y que tengo en mi corazón pero para poder tener éxito en este negocio en esta industria necesitas plata no es fácil poder crecer ¿qué es lo que te pide Atomy? no necesitas inversión lo que necesitas es querer realmente tener éxito no te piden nada solamente en Estados Unidos los últimos cuatro números de seguro social o tax ID number imagínate como yo me sentía después de 22 años trabajando y pagando mi casa y quedarme en la calle y perder mi casa con mi familia era una cosa espantosa como padre no fue nada fácil mirarme en esa situación pero yo les pregunto a ustedes ustedes necesitan llegar a una situación así para darse cuenta de la gran oportunidad que ustedes tienen necesitan realmente caer del cielo al suelo para darse cuenta de la gran oportunidad que tienen y que no valoren y que todavía aún están pensando lo haré no lo haré lo haré no lo haré quizás si funcione quizás no no por favor usted fue creado igual que yo para ser grandes recientemente una amiga me compartió y se los comparto de todo corazón porque tocó mi corazón en su servidor me dijo Claudio cuando tú y yo nos retiremos de este mundo hay que hacerlo con elegancia hay que hacerlo con elegancia la pregunta quieres hacerlo con elegancia a pesar de todas las circunstancias por las que hayas atravesado por todos los problemas que hayas pasado emocionales familiares personales whatever estás dispuesto a hacerlo yo les cuento mi experiencia pero no se lo deseo que usted la viva no quiero que usted viva lo mismo que yo esta noche yo tengo un solo objetivo tocar el corazón de ustedes pero no por fuera sino irme adentro de su corazón ellos son mi familia ellos son mis hijos amorosos que tanto quiero mis chiquitos hermosos que son el motor de mi vida por quien tú haces lo que haces por qué estás esta noche aquí tú acaso tu corazón se ha enfriado ya no tienes amor para los demás que aún estás dudando tus días están contados igual que los míos y no vas a pasar ni siquiera un segundo más de lo que ya está predeterminado que de ahí no vas a pasar pero yo te pregunto qué vas a hacer con los años que te quedan de vida qué es lo que tienes planeado vas a seguir dudando vas a seguir pensando si esto es lo tuyo o quizás no lo es por favor decidete toma acción hazlo por las personas que más amas en tu vida esta noche tienes una gran oportunidad de poder cambiar tu futuro y el futuro de las próximas generaciones mi pregunta es has dejado ya de amar de sentirte sensible ante las circunstancias de la vida ante el dolor que sufren tus hijos padres hermanos hermanos en Atomy no vas a encontrar como por decir vende 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 no aquí lo que queremos que hagas conciencia queremos que te metas dentro de ti realmente y que mires a tu alrededor que hay muchas personas esperando que tú te decidas a tomar acción eres cobarde eres valiente eso solamente tú te lo puedes contestar en lo que a mí concierne yo voy a luchar fuertemente todos los días por darles a mis hijos y a los hijos de mis hijos un futuro mejor más oportunidades si mi niña más pequeña quiere aprender a tocar el cello quiere tocar violín guitarra quiere aprender lo que sea yo quiero ser quien provea para ella esa oportunidad esa es mi forma de pensar cómo fue que yo me encontré con esta empresa cómo fue que yo encontré esta oportunidad fue un milagro para mí es un milagro no sé si usted crea los milagros crea lo que usted quiera creer pero para mí fue un milagro esta maravillosa familia la familia Son fue la persona que llegó a mi hermano sacerdote católico Gabriel Carvajal quien recibió este mensaje y me lo compartió gracias a él hoy estoy hablando frente a ustedes gracias gracias a él y a su corazón humilde yo he podido transformar mi vida ellos son los causantes de que yo esté esta noche con ustedes después de estar dentro de Atomy a los cuatro meses su servidor estaba como maestro en auto ventas ¿qué quiere decir esto? ¿sabe qué quiere decir maestro en auto ventas? hace rato estuvimos escuchando el plan de compensación maestro en auto ventas quiere decir que tú por lo menos estás generando de mil quinientos a dos mil dólares mensuales ¿llegué yo solo aquí? no es gracias al esfuerzo y la dedicación de todos mis socios que han confiado y he creído en mí y creer sobre todo en el sistema que ofrece este negocio simple y sencillamente ¿cómo tú puedes hacer esto posible? del primero al quince del mes en tu grupo A y B generas dos millones y medio de puntos y personalmente ya has acumulado setecientos mil tú te promueves a maestro en ventas y cuando haces esto la empresa te da regalos bonos de maestría más o menos de cuatrocientos dólares del dieciséis a fin de mes se vuelven a generar dos millones y medio de puntos en ambos grupos tú vuelves a generar cuatrocientos dólares más o menos un promedio en bonos de maestría más el ingreso residual que pueden ser sesenta dólares todos los días si tú generas cinco millones de puntos en ambos grupos del primero al fin de mes tú estás como maestro en autoventas generándote de mil quinientos a dos mil dólares y recibes un promedio de mil quinientos a dos mil dólares o más súper sencillo maestro y amante cuánto tiempo me tomó nueve meses yo me fui lento hay personas que yo conozco en mi organización que lo lograron en quince días y se los digo honestamente en quince días se promovieron a maestros diamante por eso les digo yo me fui lento usted toma la decisión en cuánto tiempo quiere llegar a generar como maestro diamante económicamente estamos hablando de cuatro mil a seis mil dólares mes a mes maestro maestro rosa de charón veinticuatro meses dos años para llegar aquí hay personas que lo han hecho en menos tiempo que yo no tienen que hacerlo de la misma manera que lo hice yo hay personas que lo han hecho en menos tiempo doce meses nueve meses están aquí en este nivel diez mil veinte mil dólares mensuales ahora el sistema binario no discrimina a nadie y en Atomy no discriminamos a nadie y por favor no discrimines a nadie no te pongas a juzgar a las personas quién puede hacerlo quién no quién sí quién no todo mundo necesita una oportunidad y ahora mismo que estamos atravesando por la pandemia nos hemos dado cuenta que muchas personas están desempleadas que necesitan una oportunidad y que nosotros podemos ser esa luz de esperanza para que ellos puedan salir adelante invita a todos a todos a todos este es uno de mis testimonios que me motivó personalmente a expander esto a compartir esta oportunidad y a compartir los productos antes y después de Atomy imagínate mi cabello podía se aterrizar un helicóptero en mi cabeza sin ningún problema después de estar usando emojín el shampoo herbal de Atomy y el el tónico cambió los productos de Atomy son productos de calidad y precio absoluto son productos que de verdad hacen lo que dicen que hacen no hay vuelta de hoja no hay por qué pensarlo otra de las cosas que he conocido personas que me han dicho no es que yo tengo que aprender lo primero para empezar a poder a compartir y a crecer tú tienes que saberlo todo solamente utiliza comparte y ahí es donde va a empezar a cambiar tu vida en Atomy no hay secretos todo mundo puede ser exitoso pero en estos días ya no podemos engañar a nadie quieres ser exitoso comparte tu propio testimonio después de que utiliza los productos y así de esa manera tú puedes tener lo que realmente has buscado por muchos años la gente ya no se deja engañar ellos quieren ver resultados quieren ver que realmente el producto que tú le estás compartiendo a esta persona funciona pero lo quieren ver en ti los ocho pasos para el éxito son esenciales dentro de esta empresa de tu empresa no de la mía de tu empresa quieres ser grande sirve con humildad sigue los ocho pasos hacia el éxito sueño número uno ese sueño tiene que ser un sueño que no se rompe tan fácilmente no porque la comadre te dijo que otra vez en el multinivel te vas a dejar caer ese sueño tiene que ser un sueño inquebrantable el compromiso contigo mismo tiene que ser serio tres la lista hablamos de no discriminar a nadie invita a todos el cartero el lechero el carnicero el zapatero el que te vende el agua la persona que te encontraste es en la estación de autobús a todo mundo invita 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 con número cuatro número cinco muestra el plan el plan de compensación tienes que volverte un experto en hablar del plan de compensación que cuando te pregunten cuánto se queda la empresa cuánto nos dan a los socios tienes que tenerlo aquí todo el tiempo seis seguimiento si compartes un producto no estés asumiendo que esa persona ya sabe de todos los productos que tenemos en la empresa tienes que llamarle lo más pronto posible veinticuatro horas después 48 horas como mínimo para saber cuál fue el efecto el resultado si tú no haces esto definitivamente no vas a tener éxito se los digo así porque es la verdad siete asesoramiento tienes que asesorar a tus socios constantemente ocho te vas a duplicar si haces estos siete pasos anteriores de la manera correcta si lo haces mal te vas a duplicar mal si lo haces bien te vas a duplicar de una manera extraordinaria que por tres generaciones vas a recibir ese ingreso residual cómo tener éxito en Atomy me preguntan todos los días cómo tú puedes tener éxito en Atomy en primero el éxito no te va a llegar del cielo tienes que salir trabajar tienes que exponerte tienes que compartir tienes que encarnar ese sueño dentro de tu corazón realmente puro y sincero que quieres lograr el éxito si no otras personas no te van a creer si te ven superficial no te van a creer tienes que estar cien por ciento seguro de que lo que tú quieres es real uno abre tu corazón y tu mente se los comenté al principio porque si tú no te atreves a abrir tu corazón porque ya lo sabes todo hasta ahí llegaste en la vida nunca se deja de aprender si tú ya te convertiste en un adulto estás frito como la papa francés debes de ser un niño debes de tener ese corazón de niño constantemente y con esa sed de aprender y una mente pura y abierta para poder crecer dos decídete y comprometete no te comprometas conmigo ni con tu patrocinador comprometete contigo mismo comprometete con tu familia no te comprometas conmigo comprometete contigo tres supera la vieja mentalidad ay otra vez el multinivel ay esto no es para mí ay por favor otra vez Germán me vuelves a invitar este tipo de negocios Kama Kama supera esa vieja mentalidad atrévete sé valiente ponte en la primera fila de de batalla sé tú el primero para que los demás te puedan seguir si tú no tienes el coraje para ponerte enfrente nadie te va a seguir nadie ni tu mujer ni tus hijos con ti más tus socios no sueñes en vano sé tú el primero a mí muéstrame con ejemplos no con palabras otro paso bien importante los ocho hábitos para el éxito y de verdad les digo si ustedes no hacen esto yo no sé qué les va esperar en el futuro si ustedes están pensando que esto va a suceder mágicamente no creo tienen que leer y si usted lee todos los días por lo menos 15 a 20 minutos lo felicito y si usted no es de esas personas que le gusta leer empiece a leer lea de lo que usted quiere aprender el doctor Lee siempre nos hace esa recomendación un gran líder dentro de Atomy una gran persona una calidad humana impresionante dos mire videos y no videos de la India María mire videos de lo que usted quiere aprender mire videos de Atomy mire videos de la filosofía mire videos del plan de compensación mire videos del señor Hangyupar nuestro líder en esta empresa tres atiende sus reuniones si usted no atiende sus clases olvídese que va a pasar de grado no wait usted no va a subir si usted no atiende sus clases educativas como lo está haciendo esta noche lo felicito porque ha tomado el valor el coraje para estar aquí sin importar que Claudio es el que está hablando usted necesita participar de las clases educativas que usted tiene en su organización que su líder le comparte atienda cada una de esas clases porque ahí está la clave cuatro use los productos si usted no usa los productos olvídese no va a convencer a nadie sea producto del producto para que esas personas puedan creer realmente que usted está al 100% segura de lo que es lo que quiere ah sí cinco muestra el plan seis comparta los productos y su experiencia siete consulta con tu patrocinador siempre en otras palabras si quieres salir de fiesta habla con tu papá habla con tu mamá es así de sencillo ocho crear credibilidad con tus socios en otras palabras crear credibilidad con tus hijos no les puedes decir hagan esto cuando tú no eres capaz de hacerlo crear credibilidad cumple lo que dices toma mucho tiempo para construir una relación así y les digo por experiencias personales muchos años toma para construir una credibilidad pero solamente te toma un segundo partirle la mamá en gajos a esa credibilidad si tú no cumples así estar disponibles para cambiar todo el tiempo y la pandemia ha sido una gran maestra antes nos reuníamos de forma presencial ahora lo estamos haciendo de forma virtual lo cual para nosotros los trabajadores en mercadeos en red nos da una gran oportunidad porque hoy es un gran ejemplo cuántas personas sabemos de diferentes países en un solo monitor siempre está dispuesto al cambio aceptar los cambios crece constantemente no te detengas continúa compartiendo no seas egoísta visualiza tu éxito al futuro muchas personas se desesperan dentro de cualquier negocio pero en Atomy me he dado cuenta que muchas personas quieren crecer pero ya quieren resultados pero ya pero cómo vas a hacer eso posible las cosas buenas les toma tiempo tienes que tener esa paciencia y ese amor para poder esperar no se puede hay personas que se registraron hace dos meses y ya quieren ganar el millón de dólares hay personas que están registradas hace un año ya quieren ganar los 50 mil dólares mensuales los buenos negocios les toma tiempo sea paciente no se desespere les digo porque yo he escuchado en mi trayecto algunas personas que viven ese trauma los beneficios de ser dueños en nuestra propia plataforma son grandes si hablamos de esta plataforma que ustedes ya conocen verdad compramos obtenemos el producto lo envían lo recibimos y ya gracias pero que nada más eso es todo en Atomy tenemos la gran oportunidad de formar parte de una empresa global y cuando nosotros nos unimos somos otra plataforma recomendamos a otra persona que utilice estos productos y son otra plataforma que están en nuestra organización recibimos el producto recibimos los puntos de valor y recibimos comisiones Atomy te ofrece una gran oportunidad donde tú puedes tener un negocio global por favor no es un negocio que vas a tener en una esquina solamente es un negocio que tú puedes duplicar en más de 20 países y más de 50 países en preregistro ahora mismo somos los pioneros ahora estamos formando parte de una empresa donde está en pleno apogeo y crecimiento si estás dudando todavía si esto es bueno o no no sé qué decir pero si te puedo pedir que cambies tu forma de pensar y tu mentalidad porque que cambies y